Un amor jodido, lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te desvives por mí, baby ya no te desvives por mí Esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby ya no sé qué siento por ti Se apagó la llama y ya lo nuestro no dura Esto es terminal, no le encontramos la cura y ya Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Porque ya estoy cansado de fallar en el intento Cada vez que digo te amo te miento Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Un amor jodido, lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te desvives por mí, baby ya no te desvives por mí Esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby ya no sé qué siento por ti Las flores se marchitaron, la luna no refleja Ya no brille el oro con ti que lo puse en bandeja Puse el mundo a tus pies y como quiero vos quejas El amor no es como el alcohol que si lo guardas se ñeja Yo intentaba llenar un vaso roto pero es que el agua se cuela Yo te di una mano y recibí tu espuela Tú no vas a entender ni aunque te preste mi suela Y dile a tu madre que se olvide de ser abuela Se sintió real pero era de novela Ya no, ya no, ya no era mi cinderela Y lo que fácil se va, más fácil se supera No amor jodido, lo que llega tuyo son testos fríos Ya no te desvives por mí, baby ya no te desvives por mí No Ya esto está jodido, loco en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti, baby ya no sé qué siento por ti Diablo, mami, duele mucho pensar en nosotros y recordarlo un malo rato Quedamos congelados como si fuéramos retratos Pasamos de sentarnos juntos a comer a solos el segundo plato Y ahora el corazón está roto No es culpa mía, es culpa de nosotros En tu pantalla ya no tienes la foto de nosotros Llegamos al espacio y quedamos sin pilotos Te duele, lo sé, me duele, lo sé Estar con otra gente y empezar otra vez Quisiera volver a la primera vez Y que todo sea como antes Pero se apagó la llama y ya lo nuestro no dura Desde terminar no le encontramos la cura y ya Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Porque ya estoy cansado de fallar en el intento Cada vez que digo te amo te miento Creo que ya no puedo más, es mejor si te vas Un amor jodido Un amor jodido Los que llegan tuyos son testos fríos Ya no te despides por mí Baby, ya no te despides por mí Ya esto está jodido Lo noto en el cuarto y se siente vacío Ya no sé qué siento por ti Baby, ya no sé qué siento por ti No te despides por me No te despides por ti No te despides con una housed便 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.